Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vlog Yo soy Elena, la mitad de horas fast forward y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres A ver, este es un vlog especial Os hablo ya por la tarde, es por la tarde porque hoy es miércoles El cumpleaños de Toni es mañana jueves Pero hoy vamos a salir a cenar Bueno, no sé si lo sabéis pero tuvimos que cancelar un viaje Una escapadita que teníamos de fin de semana para celebrar su cumple Así que tuve que improvisar en el último momento Bueno, lo tuvimos que cancelar por el COVID, ¿vale? Entonces, os cuento He conseguido mesa milagrosamente en el restaurante favorito de Toni De Sushi, el japonés que tanto, tanto, tanto le gusta Así que vamos a ir a cenar esta noche Y nos vais a acompañar, por supuesto Y lo que voy a hacer es juntaros lo que... Bueno, la cena de hoy con las celebraciones O sea, lo que haga mañana Y también con el sábado Que el sábado lo vamos a celebrar con unos amigos Entonces, mañana Os lo cuento aquí todo por así como por adelantado Voy a hablar bajito Toni está en una reunión, espero que no se entere Mañana he encargado una tarta A una... Vamos, a una pastelería increíble Espero que esté muy rica Estoy segura de que sí Estoy muy emocionada que es de caramelo salado Mañana os la enseñaré He comprado unas velitas Mañana os enseñaré los regalos también Mañana quiero pedir comida en un restaurante que le gusta mucho también En fin, eso es... Os iré enseñando más o menos lo que voy haciendo para el cumple He tenido que improvisar No he podido hacer una celebración increíble Que por cierto, no os lo he dicho Pero cumple 30 años Así que nada, ya lo he dicho de todas maneras Que como tenemos más escapadas para más adelante Lo celebraremos como más a lo grande Y entre hoy, mañana y el sábado Lo haremos como más... Así, más pequeñito Pero espero que especial también Y nada Que estoy con la ropa todavía a estar por casa Me tengo que cambiar Que nos vamos a cenar Está lloviendo Entonces no quiero sacar mucho la cámara Ya estamos en el centro ¿Qué vamos a cenar? Pues por lo visto, sí, acabo de caer Ahora que soy en la calle porque estoy tan perdido aquí Que cuando estoy hacia donde voy Ahora que he visto el cartel digo Vale, ahora sí Es que la zona de tienda Astorino la controla tanto Porque obvio O sea, lo sueltas en cualquier sitio de Londres Y guay Pero la zona de tiendas lo odia Y era en plan ¿Por qué me has traído aquí? A esta zona que no me gusta En mi cumpleaños Pero... ¿Me compraba la celulita? Eh, es verdad Que ha sido un regalito adelantado Mañana lo enseñamos Pues mira, ahí vamos ¿Cómo se llama? Chisou A ver si se enfoca el cartel Ya hemos venido Pero es que este sitio de sushi Es espectacular Solamente para ocasiones especiales Pero... 30 años no se cumplen Todos los días Bueno, es mañana Todavía eres 30.29 ¿Vamos a comer? Vamos ¿Vamos? Ya estamos aquí Reservé aquí en Barra Que yo sé que a Toni le gusta Eh... Mucho más ver al chef Aquí como hace El sushi Y... ¿Qué hemos pedido, Toni? ¿Qué hemos pedido? Bueno, pues tenemos Entrante de edamame Que no puede faltar Edamame Esto es edamame Son unas vainas de... No sé como... Son judías Son como judías Sí Una sopita de miso Que siempre les piden Sopa de miso siempre Asagi de grifo Asagi, ahí está Cervecita Ahora vamos a pedir sake también, ¿verdad? Que hay que celebrar ¿Y sake? Luego, selecciones de... De nigiris Que nos va a preparar el chef En base a... Pues lo que tengas Bien, perfecto Hemos dicho que nos aconseje Lo que sea Yo confío Confío, claro Sí, confío Confiamos Luego, pues selección de makis también Sí Y luego hemos pedido la carta De diferentes tipos Que son de... Turo Que son ventrescas de atún Y son, digamos, las partes más buenas Más selectas Hemos venido para los 30 No podía ser de otra manera Un poco de un agui también Sí Hemos pedido anguila también Sí, sí, sí Nos hemos pedido más cosas Pero bueno Vamos a disfrutar un montón ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya hemos terminado Bueno ¿Todo bien están masticando? Ah, no, no, aún no, porque aún no se queda saque Espectacular O sea Merece la pena cada centímetro Está buenísimo Está muy, muy rico Ya digo, para una canción especial Como es mi caso O para celebrar Y además que no esté transportada Sí, nos transporta a Japón Y es espectacular Hemos disfrutado de todo Muy, muy bueno Cumpleaños Feliz Te encanta Me encanta Pide un deseo, venga Ya, venga Bien Chau 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 Hola chicos, buenos días Ya es jueves, es día 1 de octubre Es el cumple de Toni Hoy hablo bajito porque Toni está en una reunión No lo puedo molestar Como habéis visto le he hecho tortitas Para desayunar que le encantan Y que sería de un cumpleaños Sin un desayuno especial Ayer la cena fue maravillosa Increíble, lo pasamos genial El sushi espectacular O sea de verdad Si le queréis hacer un regalo especial Obviamente es algo que no es nada barato Pero es como para una super celebración Si queréis Llevar a alguien que sea loco del sushi Y de Japón vais a acertar seguro Porque el sushi es espectacular La atención y todo Así que acaba de llegar también Yo le he dicho a Toni que es un paquete de Amazon Acaba de llegar su tarta Ahora os la enseño A ver como me las apaño Menos mal que cuando él está en reunión Hoy tiene una larga De 9 a 12 juraría Voy a aprovechar para guardarla en la nevera Y también os voy a enseñar los regalitos Porque no he tenido tiempo Ni siquiera de envolverlos Porque como siempre está aquí en casa conmigo Obviamente Y no quería que lo viese Tengo un gato en la parte delantera Ahí en el jardín Ahora os lo enseño Qué susto Si es que no se va Bueno Eso Que no he tenido tiempo Así que nada Antes de envolverlo Os lo voy a enseñar Ya mismito Mirad el gato ¿Lo veis? Qué susto me he dado Cuando lo he visto Porque ha saltado Desde el seto hasta ahí abajo ¡Hola! Esta es la pastelería Se llama Lola's Cupcakes Es súper famosa aquí en Londres Y bueno Voy ahora a abrirla Y os enseño la tarta Pues mirad Esta es la tarta Es de caramelo salado Pone que no la tengo que meter En la nevera Que la tengo que mantener A temperatura ambiente Así que genial La voy a meter dentro De la bolsita Madre mía Qué pinta tiene He comprado también Unas velas Para ponérselo Para esta tarde Cuando termine De trabajar Vale Vamos a empezar Con la ropa Todo es de la marca Uniqlo Esta marca japonesa Que le encanta La ropa de esta marca Esta chaqueta Así Es súper gordita Y abrigadita De pana Así Aquí no se ve bien Pero es como más Color mostaza No, no es mostaza Es un poquito más oscuro Luego Este jersey Que es de lana Aquí en gris Que en la cámara Se ve un poquito azul Y este jersey verde De cuello vuelto Ahora ya que llega El frío Y también Esta Camisa de cuadros Que le encantan A él las camisas Para ponérselas Con una camiseta Debajo Lo que sea Y abiertas Esto es De lo que hay De ropita Y os enseño El resto de cosita Vamos a empezar Por aquí Le he comprado Cuatro pinturas De Ay, a ver si enfoca Ahí Esto Son Cuatro pinturas De De Warhammer Que quería Bueno Cuatro colores Que Que necesitaba Luego Este Amiibo Que es para El videojuego De De Zelda Que lo puede escanear Una vez al día Y le dan un premio O algo así Y ya tiene uno Y quería otro Le he comprado Esta libreta Mirad que chula Esta calle Está en En Shinjuku Se llama Kabukicho La zona Y Hemos estado mil veces En este paso de cebra O sea, mil veces Entonces he pensado Nada, es una libreta De rayas normal Pero cuando la vi Digo, es que se la tengo que comprar Luego este libro Que lo quería Que se llama Lost Japan Que lo tenía Desde hace tiempo En su lista De libros pendientes Luego El Far Cry 5 Estos son videojuegos Que yo sé que Él quería Far Cry 5 Este es el Tony Hawk El 1 y el 2 Remasterizado Que Era como un juego Suyo de infancia Y ahora lo han sacado Nuevo Para Play 4 Y está Vamos Estoy segurísima De que se va a enganchar Muchísimo este juego El Final Fantasy 15 Aunque bueno Ahora mismo está jugando Al 7 Remasterizado Pero Él quería El 15 Esta figurita De Warhammer También Que para esas Son las pinturitas Y El Kingdom Hearts 3 Aunque este es más Para los dos Porque ya estoy deseando Jugarlo También Y ahora os enseño Otro libro Que tengo Vale Y también Este libro Que se llama Before the coffee Gets cold Tales from the cafe Esto tiene una Primera parte Que es Before the coffee Gets cold Antes de que el café Se enfríe Y este es Cuentos de este café Os cuento Este libro Está firmado Bueno el autor Es japonés Esto es Izaku Kawaguchi El autor es japonés Y viene firmado Mirad Estoy segura Que le va a encantar Y viene firmado Y bueno Es un libro Yo creo Muy muy especial Os leo la sinopsis Y es Escondido Bueno está en inglés Pero os lo voy traduciendo Escondida En una pequeña calle En Tokio El café Funiculi Funicula Tiene muchas cosas Buen café Buena conversación Y unos clientes habituales Muy amigables Pero la cafetería Además ofrece A sus clientes Una única experiencia La oportunidad De viajar En el tiempo Estas reglas No Las reglas A las que tienes que ceñirte Son Te tienes que sentar En el sitio correcto Aceptar el café Que te sirvan Y finalmente Y más importante Tienes que volver Al presente Antes de que el café Se enfríe Me pareció O sea Ya cuando lo leí Digo no puede ser Y le eché un vistazo Por dentro Y creo que le va A encantar 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 Además Tal y como Pude leer Que como ocurre en Tokio Y las descripciones De Tokio Con lo que a él Le gusta Tokio Creo que le va a gustar mucho No creo que os grave Como abre los regalos Porque es que Me va a matar Porque le da muchísima corte A él no le gusta Ni recibir regalos O sea cuando Yo sé que cuando Llegué con la tarta Con la tarta Esta tarde Y le doy los regalos Y todo eso Lo va a pasar mal Porque es que No le gusta celebrarlo Porque le da mucha vergüenza Pero bueno Yo sé que le van a gustar mucho Luego ya os contaré Y nada Pues el plan para hoy Es sencillito Quiero Al Bueno ya habéis visto Que le he hecho los pancakes Para desayunar Y por Al mediodía Quiero a ver si pido comida Otra vez japonesa Pero en vez de pedir sushi A ver si pido ramen O curry Por ejemplo Que le gusta mucho A un japonés Que hay aquí Cerro que está muy rico Y después por la tarde Cuando termine de trabajar Le sacaré la tartita Con las velas Y esta noche Luego le daré los regalitos Y esta noche Cenaremos pizza Que le encanta Viendo seguramente Una peli Tipo Le diré La princesa mononoke O el señor de los anillos Que es de sus favoritas Y ya está Yo sé que Para él es el mejor plan del mundo Hombre si no tuviese que trabajar Hoy mejor Pero él es de planes muy sencillos Y nada extravagante Además que ayer ya nos pegamos El super ultra mega festín Y nada Así que os iré grabando Algunos trocitos del día Y después ya también Os enseñaré Lo que hacemos el sábado Que el plan Vamos a ir Primero tenemos que ir Al garden center A comprar más comida Para nuestros pajaritos Y esta vez Creo que te lo he dicho Que va a comprar El saco grande De 12 kilos Porque no ve Es que zampan Pero es que yo alucino En plan leal tenemos que cambiar La comida todos los días Y después He reservado mesa Para nuestros amigos Para los cuatro En un pub Que Tony tenía muchas ganas de ir Que se llama el pub Robin Hood Así que No sé Espero que le gusten las cositas Seguro que sí Y este es El último Regalito Está buscando Porque lo vamos a colgar Lo vamos a colgar ahí Y es Todos los pajaritos Que se pueden encontrar En un jardín inglés Siempre hay que encontrar En internet Para mirarlos Es verdad Para ver Aparecen aquí Toda la selva Sí Así podemos saber Porque mira A ver Hemos visto A ver marca ¿Cuáles hemos visto? Los habituales Habituales Los clientes habituales Este es habitual Sí Este es habitual Este también Sí Evidentemente El gorrincillo Sí El esparro Este es el jefe Este de aquí Este tenemos uno The boss The boss Este fue algo que vimos Dos veces el mismo día Solo un día Sí Muy poco Sí Habituales Sí Sí, por supuesto Este vive con nosotros aquí Este también viene muchísimo También viene bastante Y luego también Ayer vimos este Sí No sabemos si es este O este O ese Sí, no lo sé Estamos en O este Este también lo vimos una vez Sí ¿Te acuerdas? Y este también vino una vez Creo ¿Sí? Ah, el chafing Sí Yo creo que sí En fin Que lo vamos a colgar allí Para poder tener a todos Nuestros clientes controlados Pues nada Acaba de llegar la comida He pedido a un japonés Que nunca habíamos pedido Pero yo sé que a él le encanta Su comida favorita es ramen Y he encontrado uno Que servía a domicilio ramen Hemos pedido ramen Udon Y curry Creo que me he pasado pidiendo Pero quería como No sé Hacer una súper comida japonesa Hoy Y nada Os voy a enseñar la comida Pues mirad Esto se llama Kitsune Udon Huele increíble Aquí tenemos el curry Y aquí el ramen Me tengo que comprarle ¿Ves? He fallado Tendría que haberle comprado Un bol para poder Comer ramen Así que vamos a comer ¿Qué te parece comer japonés El día de tu cumple? Japo Always Japo es la mejor comida del mundo ¿Estás contento? Sí Ramen Curry y Udon Vamos Vamos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz, mi empiezo un deseo, eso no estaba previsto eh, me has engañado, sorpresita, felicidades, hasta pronto. Pues ya está chicos, ya hemos terminado la mini celebración con la tartita y esas cosas, eh, le da mucha vergüenza al pobre, eh, bueno, pero me hacía ilusión darle la tartita, por cierto, la tarta, madre mía la tarta estaba deliciosa, no, o sea, eh, lo siguiente, si venís tenéis que probar aunque sea un cupcake de Lola Cupcakes, esta tarta era de Salted Caramel, de caramelo salado, espectacular, eh, Tony está hablando ahora con su abuela, está hablando con su mami y todo eso, así que nada, no, no mucha más cosa ya vamos a hacer hoy, eh, básicamente Tony ahora va a jugar que quiere estrenar alguno de los videojuegos, vamos a ver si os grabo alguno y tarde de peli, la que él escoja, palomitas y ya está, él dice que no hay mejor cumple y es, no sé, me hace, no sé, me da un poquito, tengo como un poquito de pena porque no lo puede celebrar allí con todos sus amigos y todo eso, pero bueno, he intentado hacerlo un poquito especial, tuvimos que cancelar el viaje y nada, y este sábado sí que lo celebramos con nuestros amigos, así que genial, vas a estrenar uno de los regalitos, ¿qué vas a probar? Este hombrecillo, este hombrecillo, a ver, ahí, a ver qué te toca, a ver qué te toca, vale, pues vamos a ver, es el juego de Zelda, ¿no? Sí, vale, lo apoyas ahí, uh, ¿lo puedes usar cada día? Cada día, cada 24 horas ¿Y ahora qué toca? Vaya tarde de cumpleaños, Tony, jugando a la consola, eh, cómo sufres, eh Ahora toca este de aquí ¿Y este cuál es? Ah, sí Este es el Tony Hawk 1 y 2, el 1 salió para Play 1, allá hace, pues no sé, la edad de la caverna Escúchame, ha jugado, ¿no? A ese juego todo Al 1, o sea, yo, parte de mi infancia ha sido Pokémon y el Tony Hawk 1, o sea, es una cosa que sea increíble, o sea, la cantidad de horas que el metido es sobre bestial Vale Y han sacado la remasterización del 1 y el 2 Buah, ¿tienes que abordarlo? Sí, sí, sí ¿Vamos? He visto billboard y está guay ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con ganas de empezar? Sí, dato curioso del juego, es que, bueno, como es una remasterización, es decir, es un juego que ya existía y lo han remodelado con mejores gráficos y jugaría e demás para que se vea en Play 4 y demás Los personajes que habían Con los que se podía jugar en su día En el primer juego Era gente más joven Lo gracioso es que Han mantenido los mismos personajes Solo que con la apariencia de ahora Un poco más mayor Y está gracioso Añadido también personajes nuevos De pruebas actuales y demás Y está guay Que por cierto mañana te llega el skate Tu preciado skate que dejamos en España Y pasado mañana voy a estar así Es que el lado hasta arriba Y escúchame Bueno, es que no lo he grabado Pero se ha puesto a cantar Cuando ha salido la música Ya ves, es verdad Sí, banda sonora muy buena Porque ha mantenido también La mayoría de las canciones Que según tú O sea, ya te he oído cantar La trasera de tu memoria Sí, sí, sí Es una lista de reproducción de música Que he seguido escuchando hasta La sigo escuchando hoy en día La banda sonora de ese juego O sea, tremendas Y voy a dejar a Tony disfrutando de sus juegos Que voy a pegarme una ducha Luego vamos a pedir unas pizzas Y ver alguna peli Tony, ¿eliges peli? ¿Qué peli? ¿Puedes elegir la que tú quieras? Uf, lo tengo que pensar, ¿eh? Porque esta carta no la tengo siempre Puede ser la que quieras Me guste o no Ah, hay una que sé que ¿Cuál? Interestelar O es que esa ¿Qué quieres? Que vamos a Interestelar El espacial lo odia, ¿eh? A mí me encanta Es que no me gustan las pelis espaciales ¿Me va a tocar ver Interestelar? Hoy toca Pues nada Me va a tocar ver Interestelar Porque lleva mucho tiempo Diciéndome que quiere verlo Y como eso cumple Y puede elegir él, pues Le toca Bueno, que os saludaré Ya aquí siendo Sábado Creo que esta noche Ha llovido un poquito No sé si podéis ver La cantidad de agua que hay ahí Y aquí abajo y todo Madre mía Pues hola chicos Ya es sábado Así que vamos en el coche A recoger a nuestros amigos Que nos vamos al pub A celebrar Bueno Una comidita normal Para juntarnos Y celebrar El cumple Ya está Ya van tres días De cumple Ya es suficiente Así que nada Que ahora os enseñamos el pub Que Hoy hay que usarlo Que hay que usarlo hoy Hay que usarlo hoy Hay que usarlo hoy A ser posible A ser posible No, a ser posible no No, a ser posible no Por cojones No, a ser posible no Hay que usarlo hoy Y nada Bueno, rompelo Rompe el odio Tony que te va a cantar No, Tony es El tonto de que abre todo Tranquilamente El odia Es que me espero La troleada hoy qué es eso no me lo puedo creer no me lo que no puede ser verdad lo que me estás contando aunque lo mejor sobre todo por el traje de truco y ya va a tener un pinto la cara llega luego que los sacamos por aquí supongo Se está hinchando Se está hinchando Y eso Y eso Y eso Va De verdad No puedo más Ay madre mía Qué risa chicos Ya nos vamos a comer Y luego volveremos por la tarde Aquí a su casa A tomar algo y que se lo vuelva a poner Porque es que os juro que es que no Es que no puedo más chicos Es el mejor disfraz del mundo Ya hemos llegado, mirad el pan Qué chulo es, qué pintoresco es Así que Vamos a ver si ponen buena comida Pone country Countryside pub Pub de campo Uy, mira qué bonito el papel Pintado ya de entrada En serio Uy, mirad qué chulo Mirad lo mono que es el pub Tiene ahí al fondo Una chimenea Y aquí otra Mirad Uy, qué chulo, qué chulo Yo es que estas cosas así Estos pases antiguos Me encantan Buah, quiero ese sofá En fin Vamos para allí Me están esperando Que vamos a pedir Vale Ahí está Vamos Hemos venido a por comida Tony, al final Al final Al final ha caído el grande Al final ha caído el grande Yo salía dos Yo salía dos 13 kilos Pero todo sea por nuestros pajaritos Cumplea yo feliz Cumplea yo feliz Te deseamos todos Cumplea yo feliz Bien Eso, deseo Bien Bueno chicos Voy a cerrar ya El vídeo por hoy Que ahora vamos A merendar A comer la tartita Y eso Espero que os haya gustado Que he juntado aquí Los tres días De cumple Para que lo pudieseis Tener todo juntito Y nada Dale a like Y suscríbete Si no estás suscrito Por ti Que nos ayuda Un montón Un montón Un montón Y nos vemos en próximos vídeos Un besito Chao I can't see it in your eyes babe But I know you have a lot to give I know that it's getting cold The waves are crashing in